Número 42222 de Dorado Mañana, para hoy miércoles 18 de mayo. Nos acompañan las autoridades que supervisan este sorteo. Ellos son del Grupo Empresarial en Línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Recuerde que puede visitar nuestra página web www.pagatodo.com Allí podrá hacer giros, recargas, pagos y mucho más. Tenemos el número ganador, es el 00630063. Delegado, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo para Todo.